Que no me amas, te vayas que te arrepenten Tropicana, Tropicana, tu labio de vacaciones ¿Estás herpesa? Si En la derecha de los, ahora vayas que tiene su ruido Lead y la gel Ya la 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 Oh, va a ser taré X2 Te arrepentente, X3 Tropicana, Tadicana, Tropicana, tu labio de vacaciones ¡Suscríbete al canal!